Creador de imagen y contenido llega a nosotros a transformarnos, la moda y la belleza son su pasión, ama compartir su experiencia por medio de su creatividad, hoy en el estudio de algo más íntimo, Maslow Lex. Bueno, mira de algo, ¿cómo están? Yo soy Alex, el día de hoy estamos en algo más íntimo, tengo un súper invitado el día de hoy, Alexander Castro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias, gracias a ti por haber aceptado venir al estudio el día de hoy. Mejor conocido o a.k.a. Maslow Lex, ¿correcto? Sí, es correcto. ¿Por qué Maslow Lex? Es una historia un poco inventada de mi parte porque Ma es de mi primer nombre, Lex es de Alexander y Slow porque como las redes sociales son tan rápidas y ya ves que Slow es lento en inglés, luego yo sentía que me tardaba en subir el contenido o decía, tengo esta idea y ya cuando la publicaba, ya todo el mundo la publicaba y así como de no, pues ya valió y creo que era algo como característico del principio y aparte porque como yo estoy de administración, bueno, mucha gente no lo sabe, ahora ya lo saben. Ahora sí. Este, me inspiró un poco en la pirámide de Maslow, entonces dije, ah, pues las necesidades básicas del ser humano son tal y tal, pero hoy en día son las redes sociales. Órale. Y pues así fue como lo combiné, así de que literal en inventado, junté todo y pues así salió. Está súper inventado, pero está buenísimo, fíjate que está, está profundo, ¿no? Ya para ver la, la teoría de Maslow y todo esto así de, ay, güey, yo pensé que era algo así más inventado, más así como banal, pero no, entonces sí viene algo profundo, mira, quién te viera, mi querido Alex. Vamos a desmenuzar un poquito la historia, eh, nacimiento en Ciudad de México. Sí, así es. Citadino, ok, perfecto. El veintiséis de septiembre, o sea, ya estás a punto. Sí, ya literal, o sea, ya ven que septiembre, aparte de ser el quince, que siempre está el temblor, también es mi cumpleaños. O sea, tembló cuando naciste. No, no tembló, pero literal, se siente el sazón, ¿no? Desde ahí. Exactamente, perfecto, pues, creador de contenido, ¿qué tipo de contenido haces? Algo de moda y belleza, porque yo creo que sí se puede relacionar, sé que a muchas personas les cuesta trabajo, pero literal, pues se puede decir que es más de moda. Ok, ¿te gusta mucho la moda? Bueno, traes un luxazo, la verdad, para aquellos que nos están oyendo, Alexander trae una blusita muy, muy nice, que está así como roja con, con, como prismas, algo así, ¿no? Medio raro, está muy padre. Me gusta. Sí, gracias. Y, ¿por qué moda y belleza? ¿Por qué? O sea, tienes tu carrera, ¿no? Como dices. Ajá. ¿Por qué moda y belleza? Bueno, yo estudié como muchos, ¿no? De que, por darle complacencia a los papás, dije, pues voy a estudiar algo, ya saben, el clásico cliché y estereotipo, y yo no me decía mucho qué quería hacer con mi vida, y de las opciones que vi en ese momento, dije, administración de empresas turísticas, suena interesante y así, pero al final ya vi que era más administración que turismo, y como que ya no me encantó tanto, sí ejercí mi carrera, y sí la acabé y todo, pero me di cuenta que no era lo mío, y aparte de la misma vida me empezó a llevar a la moda, y desde chiquito siempre me llamó la atención, los videos musicales de los ochenta, cómo la gente era tan diferente, y bueno, hoy en día, ¿no? Uf. ¿Cómo ha regresado? Y eso era lo padre, yo decía, ¿por qué la moda regresa? Y ya fue cuando empecé a entenderla, la empecé a investigar, y me gustó bastante. Entonces yo dije, no, esto es lo mío, y ya preferirme a este lado. ¿Dejaste la hotelería a un lado? Pues realmente, aparte de la hotelería, pues ya ves que la gastronomía, bueno, todo lo que lleva, y si lo dejé a un lado, por la moda. ¡Guau! Pues ya somos dos que dejamos la hotelería a un lado. O sea, los dos dejamos la hotelería y los dos nos llamamos Alex. Y los dos nos llamamos, algo teníamos que tener. Y mexicanos. Sí, y mexicanos, obviamente. Oye, qué padre, me gusta tu contenido, estuve viendo algunas de las cosas que haces, además eres asesor de imagen. Sí, así es. O sea, si alguien se ve muy mal, tú le dices, güey, ¿esto no se hace así? ¿Cómo funciona eso? No, tampoco, tampoco. Ante todo, con respeto, ¿no? Ya saben, crítica, pero con respeto. Ah, ok, ok. O sea, a mí lo que me gusta es ayudar a las personas, el clásico de que, ay, no, es que para vestir necesito gastar mucho dinero, y no, para nada. Tú te puedes poner una prenda accesible, y eso no te va a dar ni más ni menos estilo. Entonces mi servicio es ayudar a las personas que se encuentren a sí mismas. Ah, perfecto. O sea, que encuentren, ahora sí, volviendo a su estilo, ¿no? O sea, que encuentren su estilo, que encuentren de la moda lo que te acomoda, qué color puedes usar, qué tipo de rayas, todo esto. Sí, es que lamentablemente, de lo mismo que estábamos platicando antes de la entrevista, es que la gente, por querer crecer, de que ya hay creadores de todo, y es súper válido, a veces nos guiamos mucho como de que decimos, ay, es que esto está de moda, o esto es Asterix, y yo me quedo así como de, eso ni siquiera existe, ¿no? ¿Qué es eso de Asterix? Que lo he oído tanto. Yo siento que así, bueno, yo siento que el ser humano siempre se complica, y con estos términos nos complicamos más, porque no sé si has visto que dicen, es que, digamos, estilo Asterix gótico, Asterix, no sé, militar, Asterix no sé qué tanto, y es así como de, quítale el Asterix, simplemente es, o sea, lo que es, ajá, nomás es esa parte como de que se oiga cool, por así decirlo, pero pues yo me quedo así como de, bueno, tiene un nombre, tiene así sus, ¿cómo podríamos decirlo? Pues todo tiene un contexto, y luego la gente se va como al extremo de que quiere nomás agregarle una parte más bonita. O sea, el Asterix nada más es la farolada de, estoy in, y ya, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, es como ad hoc. Ajá, o sea, es algo extra nada más, pero no significa nada en sí, o sea, se supone que representa como un sentimiento, como esa idea como de una nostalgia, Pero siempre el ser humano va a tener nostalgia por una época que ya vivió o que no le tocó. O que no vivió, exacto. Es como, yo te decía, no sé, a mí no me tocó vivir esa época como de los 70, los 80, y me encanta, y obviamente tengo esa nostalgia de que digo, ay, me hubiera gustado, pero pues no, o sea, no me tocó. O el clásico de que digo, ay, ¿por qué las cosas de cuando era niño no están actualmente? Era mejor mi vida antes. ¿Por qué sentir nostalgia por los 80? ¿Qué tiene, qué tuvo de especial los 80? En tu mente. Yo sí los viví, ¿eh? Claro. Pero, ¿qué, qué pasó? Pues, no sé si en la música o el ritmo en general, o como ese glamour de las calles, a mí como que me voy a los extremos, o sea, también hay épocas que me gustan mucho, como los 50, y mucha gente me dice, ¿por qué te gusta esa época si, no sé, la mujer la volvieron a reprimir, si veníamos de la guerra, cosas así? Y les digo, por lo mismo me gusta, porque yo siento, no sé tú qué opinas, que a partir de los 50 al día de hoy, es la era que nos formó. O sea, como, pues, la ciudad se volvió a reprimir, ah, reprimir, ¿se volvió a qué? Se volvió, pues, a reconstruir, o sea, como la vida trató de ser así. Y te digo, juntando la parte de la moda, es como esas fotografías que, no sé si has visto, como tipo cuando Dior sacó sus primeros looks y eso, el famoso new look, como la gente se les queda viendo así a las modelos, como de cómo se atreven, y mucha gente como que, yo he visto aquí, dicen, es que ¿por qué las veían así? Y les digo, pues, recuerden que la ciudad estaba destruida, no había tela, o sea, ¿cuánta gente estaba hasta desnuda, usando un costal de papas? Exacto. Y estas mujeres con kilos de ropa. Claro, claro, claro. Y era así como una incoherencia. Por eso creo que me empezó a picar mucho, y no solo los 80, los 50, los 60, y todas estas épocas, porque cuando empiezas a ver eso, dices, es que es muy interesante, la verdad. ¿Te gustaría, tal vez, confeccionar? La verdad, no. No. No, porque siento que sí es algo muy laborioso y estresante. O sea, sí me gustaría aprender el proceso, pero yo una vez traté de coser por mi cuenta, y el clásico, o sea, yo me imaginé así como esta Mars de los Simpsons, con su traje de Chanel multioso, que me iba a quedar padre, y no, me quedó una manga enorme, una chiquita, y dije, no. Pues es que sí, también hay que tomar hasta clase y todo para eso, ¿no? Un curso bien elaborado de lo que es la confección, sí, porque si no te queda todo rarísimo. Sí. Hubo épocas así muy raras, bueno, los 50, como dices, efectivamente, íbamos prácticamente saliendo el planeta, iba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ahí por el 46, entonces fue efectivamente lo que dices es muy cierto. Después de esa época, de esa, pues, guerra tan fuerte, que la verdad, pues, marcó la humanidad, yo creo que mucha gente lo que quería era la libertad, ¿no? La libertad de hacer todo lo que quisieran, de vestirse como quisieran, y entonces viene este boom, que hasta el día de hoy, como dices, no se ha detenido, ¿no? Con la ropa, con la expresión de quién eres, que en la búsqueda continua, ¿no? ¿Tú sabes quién eres tú? Sí, totalmente. Me costó trabajo, obviamente, como todos. Creo que es parte normal de ser niño, adolescente, porque no me van a dejar mentir, cuando eres niño no te interesa, o sea, la verdad solo te importa, no sé, ver caricaturas, comer, dormir, jugar y ya. Y ya cuando vas creciendo, no sé, que vas a la secundaria, ¿no? De que, ay, a tu amiguito, no sé, lo ves usando Convert, lo ves usando Adidas, y como que tú ya empiezas a tener ese chip mental como de, ay, es que él lo tiene, yo también me tengo que vestir así, como por entrar a un grupo social, y ya cuando vas creciendo es así, que ves tus fotos, ay, ¿por qué me vestí así solo? Porque, y a veces decimos, es que era la boda de la época, pero yo creo que era más bien la presión social de que te estás descubriendo a ti mismo, y, tío, o sea, yo sí soy el clásico que veo mis fotos, y no me da vergüenza, al contrario, o sea, las veo con orgullo, porque digo, gracias a esa persona que no se encontraba, pues ya sabes tú quién eres hoy en día. Sí, exacto, ¿no? O sea, toda esa formación que tuviste de chavito, de ver a estos, así como dices, esta presión social, que yo creo que ahora es inclusive mucho más fuerte, ¿no? Hoy en día. Sí, de hecho, un ejemplo, a mí me pasó como a muchos, que, bueno, independientemente, en mi caso, pues, mi preferencia sexual, si es este gay, pues, por miedo, pues, la gente siempre lo va a relacionar como de, no, pues, es que si es gay, obviamente le va a gustar estas cosas, y, pues, sí, yo también entro en el cliché, yo lo sé, pero, pues, no pasa nada. Pero, yo digo, ¿pero qué es mejor eso? O sea, ser tú o ser alguien más. Y es lo que te desea de las redes. O sea, hoy en día vemos muchas personas que es como, no sé, digamos, el color verde quetzal está en tendencia, y todo el mundo va por algo verde, y yo digo, ¿y por qué usar ese color? Un ejemplo, no sé, a mí me encanta usar el negro, que al final del día digo, no es un color, pero siento que es algo que me diferencia de los demás, y en todo caso no es lo mismo seguir una tendencia que digo, ok, pues, si quiero usar verde en vez de comprarme, no sé, la bolsa que tiene todo el mundo, me lo pongo en una playera, me lo pongo en un suéter, y ni siquiera ese verde, puede ser un verde limón, porque, tío, hay ya que, quitando la carrera que estudié, empecé a estudiar un diplomado, que es de asesoría de imagen, y el personal shopper, porque yo dije, no, ya que esta es mi jugada, mejor vamos a seguir aprendiendo y haciendo las cosas bien, no solo así como de, ay, como sale la intuición, porque la intuición puede ser muy padre, pero luego hay momentos en la vida que uno dice así de, ganando como siempre, ¿no? Y cuando te encuentras a la realidad, dices, chin, no, si es mejor como tener la base. Ganando como siempre, y te ves en el espejo y dices, chin, ya perdí canto. Yo sé que no puedo, ¿no? Yo sé que yo puedo lograrlo, pero no. Entonces, por eso es que yo dije, pues me voy a informar para no regarla. Claro. Porque también hoy en día, pues hay mucho hate, también hay mucha presión social, o sea, está muy padre que, no sé tú qué opinas, pero, o sea, me hace muy cool eso de la diversidad, del body positive, todo lo que me quieran decir, pero me da risa que siento que sigue siendo como contraproducente, porque es así como de, ay, sí, muy no sé qué, pero la gente, por lo mismo que no te ve en persona, es muy fácil escribir un mensaje y tirar comentarios de, ay, ¿tú quién te crees? o no sabes esto, o no sé qué tanto, y es así como de, oye, pues, yo sí aplico esa de papelito habla, y pues aquí está mi base, y de aquí mi informe, y no es así como de que yo me lo inventara. Y además es algo, es algo de esto del, del asesor de imagen, de la asesoría de imagen, es algo que nunca se detiene, ¿no? Es algo que siempre te puedes estar renovando. Obviamente, pues la moda cambia casi cada semana, o casi cada dos semanas, siempre hay un nuevo diseñador, sacó una nueva tendencia, está en tendencia a este color, está en tendencia a esta falda, está en tendencia a este corte, entonces siempre está evolucionando, ¿no?, cambiando, a veces reinventándose ahora con lo retro, agarrando lo retro y como que volviéndolo a lanzar, pero con otra nueva tela, con otra nueva técnica, no sé cómo se maneja esto, entonces tú también te estás siempre renovando. Sí, totalmente, porque quieran, no, no, bueno, yo conozco mucha gente que se quedan con una idea, o en una época, pero tú no puedes quedarte en eso, porque quieran o no, el ser humano, si no se adapta a los cambios, los cambios te comen. A mí me gusta poner mucho el ejemplo como de Kodak, o sea, como todos, pues cuando, por lo menos cuando yo era niño, a mí me encantaba agarrar la cámara, y no era como el celular de que puedes borrarlo, o sea, ya salía así tu foto, ¿no?, o sea, todo chueco, la luz no te ayudaba, sin filtros, y era algo padre, pero un ejemplo, Kodak hoy en día, pues vean lo que le pasó, empresas como blog posters, a mí me encantaba, o sea, ir a rentar mis películas y eso, yo era de esos de que, era muy fan de estar así los VHS, y era así como de, y ahora ya es basura, porque pues ya todo es digital. Todo es digital, sí. O yo igual compraba discos, digo, ¿para qué los compro? Si ya puedes escuchar la canción de Spotify, y puedes streamearlo bien fácil, ¿no? Ajá, y creo que eso está padre, pero mucha gente no ve esa parte, y es como yo te decía, podrá haber cosas como en la moda, que obviamente no te gustan y eso, pero no porque no te gustan así, a ti significa que a otra persona no le puedan gustar, no le puedan ir bien, entonces yo creo que es como algo mutuo, y no solo en la moda, sino en cualquier carrera, si uno no se adapta, pues, uno se vuelve obsoleto, tristemente. Claro, la moda es como el arte, ¿no?, es como muy subjetivo, todo, a ti podría gustarte mucho algo, y a mí me podría parecer muy malo, y viceversa, ¿no? Tal vez a ti te podría gustar algo mucho, y yo diría, no, a mí no me gusta esto, o sea, sería totalmente, pues sí, diferente, y cada quien, cada cabeza se vale, que piense diferente, ¿no? Claro, pues cada cabeza es un mundo, de hecho hay una frase que me encanta bastante, de una serie viejita, que es la dimensión desconocida, la cual es muy buena, de Twilight Zone, Sí, clásica, no sé si llegaste a ver un episodio, de una mujer que le dicen que es horrenda, y la tratan de operar, y le quitan los vendajes, y es una mujer súper hermosa, y hasta las enfermeras así gritando, toda la gente espantándose, de qué horrible, no sé qué tanto, y toda la gente tenía la cara como deformada, con nariz de puerquito, y la llevan con sus semejantes, porque supuestamente no es correcto, esa imagen, porque es grotesca, es fea. O sea, ella es guapísima, pero como todos son feos. en ese universo, ella es la fea. ¡Ajá! Entonces le ponen a un tipo que está guapísimo, y le dice, ¿por qué nos tocó de hacer así? ¡Ah! Y el tipo le contesta, es que la belleza depende de los ojos de quien mira, y yo digo, totalmente de acuerdo. Claro. Porque volvemos a lo mismo, o sea, cada quien tiene su estilo, y es súper válido, pero obviamente la gente nunca lo va a entender. La gente nunca va a lograr comprender lo que, todo lo que tú viviste, obviamente lo que tú has pasado, y este proceso que te ha llevado a ser la persona que eres hoy. Entonces eso, la gente, pues, te ven feo, te ven raro, te ven extraño. Aparte, nunca le vamos a dar gusto a nadie. O sea, no importa si eres hombre, mujer, alguien, si eres joven, si eres de edad mayor, o sea, nunca vamos a quedar bien. Entonces, tío, ahí es cuando yo me di cuenta que es mejor ser leal a ti mismo, porque tú te vas a aguantar hasta el día que te tengas que ir de esta tierra. Tú tienes que verte diario al espejo, tienes que convivir con esa altura que tienes, con ese peso. Entonces, vuelvo a lo mismo, en vez de darle gusto, o aceptar que las personas te comprendan, pues, va a haber gente de todo en este mundo, ¿por qué no amarte a ti? Así de simple. Claro. ¿Tú estás enamorado de ti mismo? Totalmente. Eso, es lo que quería escuchar. Digo, mucha gente dice así como de, ay, qué banal y eso, pero, oigan, si uno no se motiva, o no esperes que nadie más te motive, la verdad. Claro. Primero, para amar a alguien más, primero hay que amarte a ti mismo, ¿no? Hay que aceptarte, quererte, apapacharte, obviamente, a ti mismo, para poder amar a alguien más, ¿no? Fue difícil para ti, en su momento salir de este clóset metafórico. Al principio sí, porque yo vengo de una familia que sí es un poco tradicional, y las, pero yo siempre he tenido esa visión que dije, no me importa lo que digan mis familiares, porque una cosa son los familiares y otra cosa es tu familia directa. Bueno, o sea, para mí la familia son los que viven contigo, literal, todos los días. Claro. Entonces, o sea, yo me acuerdo que la persona que más miedo tuve de contarle fue a mi abuelita, porque ella siempre la considera una segunda madre. Entonces, o sea, yo me acuerdo que estaba temblando, estaba así llorando, así de que se te sale el gallo, y así. Entonces, estaba así, ¿no? En el pánico, porque pues yo, digo, pues si para uno es difícil, también hay que ponerte en el lado de la otra persona, porque yo digo, no, pues mi abuelo, ¿qué época le tocó vivir? Claro. Entonces, pues es muy diferente. Y a mí me sorprendió, pero ahí te das cuenta que no toda la gente tiene esa madurez mental, es que mi abuelo solo se me quedó viendo y me dijo, es. Ay, mi hijo, eso ya lo sabía desde hace mucho. No, 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 no tiene nada de malo hijo porque es como tal persona, un ejemplo que nacen con de otra manera, que nacen con tales características y a ti te tocó nacer así y pues lo traes desde nacimiento, pero yo creo que a veces la gente que te ama por los mismos bloqueos que tenemos como sociedad es así como de ok, yo sé que mi que él es gay, pero pues obviamente nos hacemos de la vista gorda, tanto él como yo. Ok. Por lo mismo del miedo, ¿no? De qué dirá la gente, de que si te puede pasar algo, porque lamentablemente también debemos que ver esa parte, mucha gente se queja de que dicen, no, es que aquí, este, por decir ser homosexual o ser mujer es malo. Es que ya, así, de dificultades técnicas. Dificultades técnicas de que sí se está grabando en vivo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y me acuerdo que muchos amigos me han dicho eso y yo les digo, sí, o sea, estoy de acuerdo que en este país hay de todo, pero yo creo que con todo y todo estamos en la gloria, o sea, la verdad estamos en la gloria, a comparación de otros países, que literal, porque ni siquiera tú lo digas, se enteren, o sea, hay pena de muerte, este, no puedes salir, este, de tu casa, con el miedo, o sea, y ahorita como lo comentábamos, por eso es que a mí me gusta mucho esta parte de, lo de la historia, es como lo de la segunda guerra, se supone que, es tan consensivir, ah, estas fechas son para recordar, y que el ser humano no vuelva a cometer, este, estos errores del pasado, pero tristemente siempre va a haber guerra, siempre el ser humano no aprende, lamentablemente no aprende, y el mejor ejemplo últimamente en estos años fue la pandemia, no sé tú, pero por lo menos mi vida sí cambia en muchos aspectos, como, tanto positivos como negativos, y también yo soy de esa mentalidad, que hasta lo negativo te deja algo bueno, de todos aprenden esta vida, y también sacó lo peor de las personas. Sí, sacó lo mejor y lo peor de mucha gente, ¿no? Mucha gente, tras el encierro, a veces se hicieron hasta como más huraños, más cerrados en sí mismos, más viviendo en su mundito, y también hubo mucha gente que salió a la luz, este podcast empezó cuando empezó la pandemia, y fue una, como una liberación para mí, ¿a ti en qué te afectó positivamente la pandemia? Pues me afectó positivamente en darme cuenta que el tiempo no perdona, y que las oportunidades van pasando, y que si uno no las toma en el momento, este, es el clásico de, ay, es que lo hubiera hecho, y pues el hubiera no existe, entonces, a mí en eso fue la parte positiva, en la parte negativa, pues como a muchos, de que tienes pérdidas, de que gente que quería ser tus amigos se van alejando, pero vuelvo a lo mismo, pueden ser cosas duras, pero también me gusta ser como muy optimista, hay un personaje que, yo siento que, literal, van a decir que he inventado, pero no me importa, está basado en hechos reales, y es en mí, y es este, Charlie, de Snoopy, ah, ok, ok, porque un ejemplo, Charlie Brown, para los que tal vez no lo han visto, tal vez sí, búsquenlo, Charlie Brown, es muy icónico Snoopy, pero luego es el clásico que nomás ve la imagen, pero puede ser que no han visto la caricatura, exacto, no sé si te acuerdas que él era un personaje muy optimista, sí, y le iba siempre mal, o sea, de que estaba jugando, y como siempre le quitaban el balón, o incluso Snoopy, que se supone que era su mejor amigo, era, pues así, como dirían las señoras, con todo respeto, era un ojete, era un ojete, o sea, hasta a mí le hacía bullying, sí, sí, y él todavía esperaba lo mejor de la vida, así soy yo, así soy yo, o sea, te caes en el lodo, con la cara llena de lodo y sonriendo, ajá, y yo así de, vamos, actitud ante todo, actitud y todo así, todo lleno de lodo, todo raspado, güey, así de medio, súper madrazo, pero sonriendo, ¿no? Sí, porque digo, aquí te queda de dos, o reírte, o reírte, o traumarte, y pues no, o sea, la verdad, yo creo que no. Sí, hay mucha gente que dice, güey, qué madrazo me metí, pero pues, o tienes, tienes, como dicen, tienes de dos sopas, o levantarte, o levantarte, porque no te puedes quedar abajo tirado, entonces mejor sonríele al lodo, a la vida, a la adversidad, como el buen Charlie Brown, y pa' adelante, ¿no? La verdad es que sí, y como personal shopper, ¿qué haces como personal? O sea, tú vas conmigo, digamos que yo necesito, o sea, tú me estás asesorando, en mi imagen, me dicen, esto no te ve bien, esto se te ve bien, o no, no tal vez no decir, no se te ve bien, sino más bien decir, esto se te vería mejor, ¿no? Siempre, me imagino que lo haces así tú, con este positivismo, ¿no? Sí, porque volvemos a lo mismo, como estábamos comentando, no sabemos si la persona tiene algún problema emocional, si tuvo alguna pérdida, si renunció a su trabajo, si lo despidieron, entonces tú tienes que tener mucha empatía por las personas, entonces yo trato de ser así muy cuidadoso, porque vuelvo a lo mismo, aquí hay de dos, o la persona se deprime más, y también tú vas a quedar malo, o sea, porque qué tipo de asesor vas a ser, si en vez de apoyar a la persona, la estás deprimiendo más, exacto, entonces primero, pues, digamos, tú me dices, no, pues tengo una boda, digamos, va a ser en la playa, va a ser dentro de un mes, y no sé qué tanto, yo lo que te puedo ofrecer es, aprovechando si quieres, una asesoría completa, para que también tú sepas qué color te va a favorecer más, el tipo de corte del traje, etc., o simplemente me dices, no, es que yo nomás quiero que me acompañes, o vayas tú, porque por mi trabajo yo no puedo, y yo te voy enviando la información y todo, y se te van haciendo las compras, pero obviamente, pues, yo te voy a tener que hacer como, por mi cuenta, un pequeño análisis, para también ver qué traje es el que te va a favorecer más. El color, el corte, todo. El presupuesto también. Ah, claro, si no me vas a decir, ay, cómprate este traje, este, no sé, este, ¿qué es Tom Ford? Creo que se llaman, estos trajes son carísimos, ¿no? Así de, ah, este, no, gracias, güey, mejor uno de aquí, del men's, este, ¿cómo se llama en esta tienda? Factory. Men's Factory, no, pues, ni modo, pues, para lo que hay, pero, en eso, fíjate que, al principio, cuando estabas platicando un poquito de eso, me agradó mucho que hayas dicho eso, que, que la moda, la gente luego piensa que la moda es una onda exclusiva de aquellos adinerados, de la clase alta, y no es cierto. No, para nada. Yo conozco gente que se viste muy bien, con un muy buen bajo, presupuesto, y conozco gente que te juro que le puedes poner la camisa más cara de Adolfo Domínguez, uno de estos diseñadores mexicanos, y la verdad es que no les luce. ¿Por qué? Porque no es el estilo, o sea, el corte, el color, no les luce, siempre lo compran porque es algo muy caro, ¿no? Sí, es que mira, siempre va a haber de todos. Siempre pensamos que la moda es Chanel, Gucci, Prada, o sea, todas las marcas de lujo, ¿no? Que ya llevan años en el mercado, y siempre más como las de Europa y todo eso. Porque como tú dices, también hay diseñadores mexicanos, o sea, increíbles, y a veces despreciamos nuestro propio país, también esa es una parte triste, pero bueno, ese es otro tema. Pero, un ejemplo, a mí me pasó en TikTok, que yo empecé a hacer videos y dije, pues, ¿qué es lo más rentable que todo el mundo siempre ve? Es el centro comercial, o sea, no importa si es una tienda de fast fashion, que también yo sé que es otro tema. ¿Cuál es el fast fashion? Pues, todas estas tiendas de moda rápida. Ah, ok, Zara, este, H&M, todas ellas. Y me acuerdo que yo una vez hice un video, porque dije, pues al final del día, es una tienda popular, y fue de cuidado con el perro. Y me acuerdo que lo hice de la ropa de chicos, y mucha gente me puso así de, ay, es una ropa de hombre, este, no sé qué tanto, o se ve que este gana poco, has de ser un muerto de hambre, has de ser un montón de cosas, por grabar en una tienda tan marginada, y cosas así. Entonces yo dije, órale, Eva, como sé que mucha gente piensa que solo eso es la moda, al día siguiente, no te miento, o sea, de estar en el cuidado con el perro, les digo, el día de hoy nos encontramos en Prada, Ah, eso te iba a decir seguro, en Prada, aquí en Polanco. en Polanco, y estoy viendo los modelos chonky, del calzado tal, no sé qué tanto, y ahí no, yo grabando. Y toda la banda, se les cayó la. fue muy interesante, porque digamos que el de juego con el perro, tuvo un millón de tantas vistas, y el otro tuvo, digamos, a lo mucho mil likes, por decir, o mil vistas, no me acuerdo muy bien, y ahí te das cuenta, y una persona me puso, o sea, qué pedo, y otro día, yo grabé un video de, el día de hoy estamos en Prichos, o sea, de plano, así ya, de una, de un extremo al otro. Ajá, y al día siguiente, el día de hoy estamos viendo los nuevos labiales de Chanel, y el chavo me pone así como de, qué random, ¿no? O sea, ¿cómo te pasan los extremos? ¿Qué comparas, no sé, 30 pesos a 700 pesos? Claro. Y yo les digo, pues es que, ¿quién los entiende? Sí. O sea, ¿quién los entiende? Porque al final del día, vuelvo a lo mismo, la gente, ya está muy casada, o sea, está muy casada de que a fuerzas tiene que ser de una manera o de otra, y yo dije, ¿por qué no estar en un punto medio? Porque al final del día puede ser que haya gente de todo tipo de público que me vea, y qué mejor que llegarle a todas las personas, que solo un pequeño sector del mercado. Si a un nicho muy pequeño, exacto, un día puedes estar comprando un labial en los irrepetibles de esta tienda que se llama BBB, 3B o algo así, y al otro día comprando el mismo otro labial, pero en Max Mara, ¿no? Y en Polanco. Sí, y eso está súper chido, que estés haciendo este tipo de contenido así como súper carísimo, y de repente súper baratísimo, eso está muy fregón, fíjate que no había oído a nadie que hiciera algo así, está chido, la neta. Sí, o sea, y tío, o sea, yo trato de hacer videos, pues, todas las veces, ¿no? O sea, tanto en mi casa, como cuando salgo a la calle, o sea, te digo, trato de hacer moda, pero también así como hacerle un poco de lifestyle, un poco como de skin care, un poco de belleza, pero también me he dado cuenta que puede ser un arma de dos filos, porque a veces por querer como tener esa hambre, ¿no? De que la gente te conozca, pues no me vas a dejar mentir, o sea, uno le va rascando por todas partes, y dices, ay, ¿por qué no tomo visualizaciones y eso? Y me confundes al algoritmo. Y es que tristemente también la gente no relaciona las cosas, como yo te decía, de que la moda y la belleza sí se pueden relacionar, pero la gente, yo veo que dicen, o a lo mucho solo ven maquillaje, o a lo mucho maquillaje con skin care, pero por el otro lado la ropa, o sea, no lo ven junto, entonces yo dije, ¿por qué no hacer más contenido del que me gusta? ¿Qué ha sido esto de la moda? Y no solamente hablar de tendencias, sino como de datos curiosos, hablar de alguna época, y pues es lo que me ha funcionado, y lo que realmente me gusta. ¡Qué chido! ¡Qué chido que has encontrado, que te has aferrado, ¿no? A lo que quieres, a lo que, a lo que tu corazón te manda. Eso yo creo que es bien importante. Y en este, regresando un poco, porque nos fuimos de repente. Sí, literal. Por un tema, ya nos fuimos a otra parte. Nos fuimos a otro punto, totalmente diferente, pero como personal shopper, como asesor de imagen, ¿qué haces? ¿Llevas a la persona directamente a ciertas tiendas, dependiendo del presupuesto, dependiendo de esto, o cómo funciona exactamente? Sí, o sea, primero se hace el contacto, la persona se pregunta cuál es su objetivo, y de ahí, te digo, se puede dividir de que vayamos los dos, de que vaya la, de que vaya yo solo, por motivos de que la persona trabaje o así, pero antes de que sea el día de las compras, no es así como de, ¡ay, vamos a ir al centro comercial! ¡Uy! Entonces, ¿qué tanto? Yo tengo que meterme a las tiendas online, tengo que hacer este, mi lista de las tiendas que vamos a visitar, porque a veces el cliente es muy mañoso, o sea, luego pasa que, no sé, digamos, mi clienta es muy seductora, y va a decir, no, es que yo quiero pasar a Guess, y si yo sé que para el objetivo, un ejemplo, que fuera una asesoría completa, y yo sé que eso no le va a ayudar, pues, la clienta obviamente va a querer ir a Guess, va a comprar ahí las cosas, y va a valer lo otro. Entonces, tú tienes que tomar esas riendas, decirle, no, pues mira, tú puedes venir después de la asesoría, bueno, después de la ruta de compra, porque en la lista que yo hice, y está dividido por tiempos, pues no nos podemos desviar, tú también tienes que checar si, digamos, son prendas que ya solo hay una o dos, con los mismos vendedores, y te las pueden apartar, para que igual la persona no se quede sin sus artículos. ¡Órale! Mira, yo no me imaginaba esto, entonces tu asesoría es realmente completa, o sea, no es, yo pensé que en la asesoría nada más era vente, o sea, ya te vi cómo te ves, vente, vamos a la tienda, y yo te digo más o menos que tengas, no, tiene que venir un previo estudio, de, de la fisiología, por ejemplo, del, del tipo de cuerpo, todo. Sí, el visajismo, la colorimetría, de hecho, tengo una amiga que, ella me dijo, yo solo quiero saber mi estilo, y dije, también es súper válido, y no mal, hice una asesoría de estilo, también, o sea, tú te tienes que adaptar a lo que quiera el cliente. ¿Cómo es esta asesoría de estilo? O sea, yo te digo, quiero que me digas que, que, que me queda, ¿qué estilo es el mío? O sea, ¿qué sería lo mejor para mí como estilo? Sí, digamos que tú me dices, es que yo pienso que mi estilo, no sé, es tal, y yo para eso, pues necesito ver tus looks de la semana, ver más o menos tus gustos, a mí me gusta hacer como un análisis, literal, hasta les pregunto, ¿cuál es tu horóscopo? O sea, hay mucha gente que me dice, ay, no, también las estrellas, ¿y tú para qué? No, pero fuera de Coto, yo me dico cuenta que el horóscopo influye mucho en la personalidad de la persona, y ya de ahí, pues yo viendo todas estas cosas, y obviamente te hago una serie de preguntas, como una pequeña entrevista, pues ya te puedo hacer tu estudio de cuál es tu estilo, y te enseño recomendaciones de gente que lleva tu mismo estilo, prendas características del estilo, o sea, todo lo que va relacionado. ¡Órale! Eso, eso sí, lo de la, la, mucha, la gente, la, la astrología, la, esta onda de las estrellas, le parece como una mofa, pero en realidad tiene que ver algo, o sea, no, no es así como que nada más están ahí porque sí, o sea, tú naciste en un tiempo, en un momento del año, donde, eh, si la luna afecta, eh, el comportamiento humano, eh, las mareas, que las estrellas no tengan algo que ver con lo que realmente estás haciendo, yo creo que sí, ¿no? Sí, es que vuelvo a lo mismo, yo creo que eso es lo padre del planeta Tierra, o sea, todo se conecta, porque, yo sí soy, la verdad, antes yo decía, ay no, como que el horóscopo X, ¿no? Y así todas las semanas, no te invito, luego el horóscopo, eh, bueno, en mi caso yo soy Libra, y tal vez ahí se darán cuenta que sí. ¡Somos Libra! Yo también soy librano. Ve cuatro cosas en conjunto. ¡Qué locura esto ya es demasiado! Pero yo sí soy así de que me pongo a ver el horóscopo, y yo digo luego, ay, como que no creo, y me han pasado cosas ese mismo día. ¡No! Y como que ya me volví como así muy piquit, y digo, no, no debo creer el horóscopo del otro sebolla, y el del otro semana. Y es que no sé tú, pero también la gente lo malinterpreta a veces, y no, no quiero que me malinterprete en esa parte cuando digo la gente, pero es que es como el cliché, o sea, y siempre va a haber clichés en esta vida, pero quitando si tú eres de tal religión, o cosas así, yo sí creo mucho como en el poder de la atracción. Ok. Entonces yo sí soy así como lo que te decía, pues por eso soy tan optimista, de que si piensas positivo, de que si eres de tal manera, pues van a pasar las cosas. Y sí, o sea, luego como decimos, si tú no te las crees, pues tampoco van a suceder. Claro, es también algún tipo de como de autosugestionamiento, ¿no? Cuando lees algo, entonces, a ver, a ver, mi querida, no me estés leyendo noticias malas, porque ahora te van a pasar, así de, Libra, esta semana, encontrarás un viejo amor que te atormentó, y tú así, ¡no, maldita sea! Otra vez, ¿no? No, pero es como lo que te decía, como el ejemplo de Shirley Brown, o sea, es así como de, bueno, ok, tal vez pasó algo malo, porque tampoco tienes que pensar, y eso es algo malo que tenemos, o la gente va a decir, ay, no, es que usted piensa que si hace cosas buenas, o si tiene esa actitud, le van a pasar cosas buenas, obviamente no, o sea, yo creo que es como toda la vida, pero es lo que te digo, tú vas a ver con qué criterio tomar la situación, con la actitud de Charlie Brown, con la actitud de Charlie Brown, siempre sonriendo a la adversidad, y a la tormenta, bailando bajo la lluvia, ¿no? Así le deberíamos de poner al capítulo, bailando bajo la lluvia, sonriendo bajo la tormenta, actitud, que nadie te apague tu brillo, sí, cálmate, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta chica que hizo eso de, sonríe? Bárbara, un beso, bárbara, sí, ¿no? Qué bárbara, eso es una actitud, literal, qué bárbara, machín, eso es una actitud. Volvemos a lo mucho, a lo mucho, cuánto hate ella ha recibido, y vean la actitud que tiene, eso está padre, le vale gurro, o como lo que te decía, esta frase de Belinda, a mí me encanta, que de hecho vi que en una entrevista a Lizy, hace poco de, oye, y tú sigues ganando como siempre, y ella todavía se queda viendo y dice, pues sí, claro, ¿no? Pues quién dice que no estoy ganando. ¿Quién dice que iba perdiendo, güey? Y a mí me va re bien. Es que sí, o sea, vuelvo a lo mismo, tú te tienes que hacer ese coco wash, para que las cosas fluyan. Sí, tampoco caer en el positivismo, pendejo, ¿no? Pero, pero ser positivo ante la vida, porque hay gente que sí, de plano ya está en el hoyo, y aún están sonriendo, entonces, sí es padre, es, es un muy buen consejo, que, que, hasta en lo más, 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 la manera de, de conseguir una, una, una experiencia que te lleve a algo positivo, ¿no? Al final del camino, digo, es una muy buena idea. Y la verdad me gusta, me gusta esto que has estado haciendo, en la moda, quién, quién es tú, o el diseñador, o la persona que más te, tiene influencia en ti. Pues, mira, diseñador como tal Pues la verdad No estoy tan casado con un diseñador O sea, si hay cosas que me gusta de Algunos, no sé, digamos Con el que más me podría inspirar es con Karl Lagerfeld O sea, me gusta que ya ves que él era el Keiser, o sea, yo la verdad Mientras mucha gente le tiene envidia, no sé, a tal celebridad Eso, yo le envidio a su gata Yo quisiera ser chupet, o sea Vean la vida que tiene Pero Un beso chupet también Sí, también, hasta donde esté Pero, por ejemplo, me gustó mucho la Visión de lo que te decía, que a pesar de la edad La época, él siguió adaptándose Seguió cambiando al mundo Supo darle ese refresh Un ejemplo a Chanel, que ya estaba para abajo Y él la supo sacar adelante Los desfiles que hacía, el mensaje Que dio, y si se fijan Quitando la imagen que luego la gente dice, no, por lo lento Es una persona payasa o así Si tú ves entrevistas, es una persona Muy amable, y a mí lo que me sorprendió Es que literal, como Ahorita con lo de la reina Que hasta en sus últimos días Él siguió, o sea, él no dejó de trabajar Sí Pero yo creo que dos, este, fashion icons Que a mí me gustan bastante Uno sería Tal vez ya la conozcan por esto de la moda Del all money, o cosas así Ok Que sería Audrey Hepburn Me encanta mucho el estilo de ella Que yo sé que como que a veces ha sido Un poco olvidada en la historia Más por el cliché de No, pues Marilyn Monroe O Elizabeth Taylor O cosas así Pero me gustó que ella También supo adaptarse mucho A los cambios Porque igual Mencionamos a estas Chicas de la era dorada De Hollywood Pero si analizan bien su estilo Se quedaron atrapadas En los cincuenta Sí, parecía que nunca Evolucionaron, ¿no? Un ejemplo Como tipo Grace Kelly Que por casarse Y irse a un protocolo Más tradicional Pues siempre la veías igual Y no No importaba la época Y está Audrey De traer el pelo largo El otro chiquito Este O sea, le tocó vivir Todas esas épocas Igual, no sé La esposa de Elvis También es un claro ejemplo De cómo se adaptó A todo ello Y otro Que también siento Que me representa un poco Y también es como muy cliché Y la gente que me conoce Saben que me gusta bastante Sería Lady Gaga Me gusta porque O sea, sabemos que Ya no es tan Gaga Y ya es más Lady hoy en día Sí, ¿no? Pero me gusta que desde Que te cuentan su biografía Te das cuenta Que ella siempre fue así Y que obviamente Le costó mucho Pero yo digo ¿Qué dirán sus compañeros De la escuela hoy en día? ¿No? O sea, porque A mí me sorprende Yo me sentaba junto a ella Que loco, ¿no? Dices, yo le robaba Los plumones, ¿no? Yo le robé dos, tres plumas A Lady Gaga No, pero es que a mí me Llamó la atención Que hay videos de ella Cuando está en la escuela Y cómo le están haciendo bullying Ah, ¿sí? Ay, yo digo ¿Cómo es que subieron eso? Y yo digo ¿Qué dirán esa gente, no? Y ahora, literal Ganando como siempre De que gana un Oscar Tal vez no como actriz Pero como cantante De que ha salido En las listas Billboard O sea, todo lo que ha logrado Que hasta incluso Los Rolling Stones Si no mal recuerdo Le habían nombrado La nueva reina del pop Y que también la gente Se queda así de ¿Cómo se atreve? Sí, Madonna Bueno, pero Madonna Es un súper Ultra mega fashion icon ¿No? Que dicen Es que Madonna Ya está muy grande Ah, pero ¿de dónde? Ya siéntese señora Y yo Pero si uno se tiene que sentar ¿Por qué lo tiene que hacer? Ya quisieron tener ellos Tener ellos Una pizca Una pizca de la actitud De la imagen De la fuerza Este Histriónica Que tiene Madonna O sea, Madonna Sí es un verdadero icon Sí O sea, de a de veras No, y es como te digo O sea, hasta la misma Gaga Siempre lo ha dicho Yo nunca he querido hacer La competencia de ella Pero obviamente siempre La gente lo va a ver Y yo creo que Volvemos a lo mismo Es el error Porque igual creo que Harry Styles Habían dicho que iba a ser El nuevo rey del pop Y todos No, Michael Jackson ¿Cómo se atreven? Y yo creo que el error sería Porque no digan Madonna es la reina del pop De tal a tal generación Lady Gaga Digamos de tal a tal De tal década O sea, yo creo que sería lo mejor Porque volvemos a lo mismo Pues la gente siempre Va a decir No, es que esto era mejor Y no sé qué tanto Pero yo creo que también Tienes que abrir la mente Y darle oportunidad A otras personas Claro Sí, la verdad es que Es Eso me parece muy correcto Lo que estás diciendo Eso debería de Implementarse inmediata mismo Eso de Madonna es la La reina del pop De la época De los ochentas O noventas ¿No? Ok Y luego tal vez llegó Cuando tuvo su super auge Britney Spears Pues también fue un super auge ¿No? Tal vez no llegó Obviamente pues al Al nivel de Madonna Pero Lady Gaga Sí está Está cañón O sea, ya está súper fuerte Lo que está haciendo Películas Discos Todo lo que está Metiendo la mano En la moda Cañoncísimo O sea Ya es un Ya es un icon Con la mujer De esta época ¿No? O sea Ya contemporáneo Sí, no hay como Lo que te decía Es que si vemos bien Hasta el CBD Gaga Está enorme O sea, de hecho Creo que tiene Más premios Que tal artista Cosas así Pero Volvemos a lo mismo O sea, es que la Gaga Quita la Ok, no me cae bien La Gaga como actriz No me cae como cantante Pero también como fashion icon Pues también Ella le tocó Cuando No sé si se acuerdan De esos zapatos icónicos Del video de Bad Romance Que son como unas conchas gigantes Ah, creo que sí Creo que sí Y cuando usa el vestido de carne Que igual ese mismo día Traía unos zapatotes Que se ven así como de armadillo Sí, sí, sí Súper raros Ajá Que te dices ¿Qué onda con el pie? ¿No? Que se lo rompió Para metérselo Creo que ella Tiene como tres zapatos Si no mal recuerdo Y todos son de la última colección De Alexander McQueen Y ella iba a ser este Como una de las musas de McQueen Pero pues el señor Se suicidó Imagínate cuánto vale eso Uf O sea, es así como de ok Quitando la parte de música De actriz Pero también en la parte De tener un objeto así O sea, la gente no es tonta O sea, yo siento que Es como el estereotipo De Paris Hilton Mucha gente dice Ay, es que Paris Ha de ser bien boba Y yo Pues esa mujer No tiene ni un pelo de boba ¿Cuántos años lleva vigente? O sea, ya tiene 40 Y se sigue viendo de 20 Sí O sea, sobrevivió a los 2000 Guapísima Regresó la moda de los 2000 Y ya Pues es este El mejor ejemplo de los 2000 Sea bueno o malo el ejemplo Sí Y igual No alejaron Creo que Nada O sea, de la herencia Del abuelo No, esa mujer se va a los clubs Allá en Estados Unidos Y le pagan por presentación Una lanota Es DJ Es influencer Es empresaria Cantante Hizo una canción Que a mí me gustó muchísimo Donde en el video Sale como Como que cantándole a un chavito Como que va con él En la playa, ¿no? Y guau Y guau, no está nada mal Para hacer No, tiene buena voz Digo, hay peores Aquí en México hay Muchos peores, ¿no? No, pero vuelvo a lo mismo Ella creo que de su familia Demostró que es la mujer Que más este Quiso empoderarse La emprendedora Exacto Por eso digo O sea, nunca subestimen A las personas Toda aquella persona Que dicen que navegan Con bandera de pe** A veces son los más sabios Sí Así que cuidado Hay que abrir los ojos, ¿no? Es como cuando vas en la primaria, ¿no? Y te contaban la historia De la tortuga y la liebre, ¿no? De que están corriendo Y de que la tortuga le ganaba, ¿no? Sí, por persistencia, ¿no? Ajá Esa pincha Paris Hilton Es la tortuga Sí, literal Y todos los demás güeyes Que están ahí tirándole basura Pues son las liebres Al final Como dices Ella sigue vigente Sigue triunfando Siguen sonriendo Ante la adversidad Sí Ella también De hecho hay un meme de ella Que me encanta Que es cuando Creo que la pusieron A hacer servicio comunitario Y que yo pensé que Sí como de No, la habían hecho Un mega castigo Y está así mega llorando La mujer Pero me encanta Que no sé si has visto Que luego hay fotos De los famosos Cuando pues Por consumo de drogas O así los llevan Detenidos, ¿no? Sí, claro Y pues todos Sí se ven bien delincuentes Y no sé si has visto La foto de Paris Ella está sonriendo En su mugshot Así súper guapa Hola, papá Los mugshots Estoy aquí Para aquellos que nos están Escuchando Los mugshots Son estas fotos Que te toman Con atrás Que tiene un Como un cartel Que tiene la estatura De las personas Y les dan un cartel Que dice Que lo agarran En sus manos Que dice así como New York City Police Department ¿No? Así como California Police Department Y tienen su número ¿No? Desde cuando les hacen Su Que le ponen Las huellas Que los fichan ¿No? Entonces todo el mundo Así en sus mugshots Siempre se ve así horrible De Eh, me agarraron Con medio kilo De basura ¿No? Y esta party Sale Guasi Súper pinche Guapísima ¿No? En el mugshot Y pues es que Ella es Es un Es un fashion icon Es un ícono mundial Pues tanto que Hasta en la comedia Pues ya ven que es el personaje De donde están las rubias Las hermanas Wilson Sí, claro Ahí te das cuenta Que alguien se vuelve icónico Cuando te imitan Exacto Ya cuando te sacan Una película Y se basan Casi casi en tu persona Para el personaje Y dices Güey Ya la hice De aquí soy De aquí no voy a De aquí todos Yo de aquí Al triunfo Más arriba aún ¿No? Pues que padre en mi queridísimo Alexander ¿Cómo te podemos encontrar En tus redes sociales? O sea Si queremos Asesoría de imagen O si queremos Que nos acompañes Como personal shopper O si simplemente Quieren ver Tu contenido De moda De belleza De skin care De todo esto Que estás haciendo ¿Cómo te encontramos? Fácil Solamente tienen que irse A su Instagram Y en su buscador Ponen Arroba más lolex O igual en TikTok En ambas redes Me encuentran Y de hecho No tengo como otro Instagram Aparte Ahí está todo Tanto lo de la asesoría Como la creación De contenido En todas sus redes Estás igual Arroba M A S L O W L E X Va a aparecer Obviamente aquí abajo Para que lo busquen Maslowlex Así Arroba Maslowlex En todos lados Muchísimas gracias Mi querido Alexander Fue un placer Haber platicado un ratito Gracias a ti Por la invitación Estuvo muy bueno Voy a mantener esa Mantengan ustedes también Familia Esa Actitud de Charlie Brown Sonríenle a todos No importa lo que pase Así A la vecina homofóbica Al primo reprimido Así A todos invítelos A todos A todos Tú sonríenle a todos Gracias a todas De todos Esto fue algo más íntimo Con Alexander Castro Que es Arroba Mejor conocido Como Arroba Maslowlex Síganlo en todas Sus redes sociales Nos vemos la próxima Gracias Gracias a ti Nos vemos Hasta luego Familia Que estén bien Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.